bienvenidos a la voz del 21 hoy estamos muy contentos de recibir a una influencer empresaria artista y escritora peruana nosotros estamos hablando de antonella carvajal que ha venido a presentarnos su primer libro es un hermoso poemario que se llama vulnerable bienvenida el programa gracias liz cómo estás queremos preguntarte sobre el título y tenemos el poemario para que todos lo vean y vayan de una vez a buscarlo en las librerías porque vulnerable tú te sientes vulnerable sí claro es algo que estuve ocultando mucho tiempo a lo largo de mi vida pensé que ser vulnerable me hacía más débil o menos fuerte y con el tiempo me di cuenta que ser vulnerable era lo más genuino que yo podía llegar a ser este y sobre todo porque escribo poesía escribo pensamientos amor y eso eso realmente me hacía vulnerable y yo no me estaba dando cuenta no que podía ser vulnerable y a la misma vez ser fuerte claro entonces tú crees que no tiene nada que ver ser ser vulnerable con ser empoderada si no tiene nada que ver al contrario eso me hace más fuerte para poder seguir siendo más fuerte y luchar contra todo lo que venga sin embargo yo pensaba que ser vulnerable era lo que me limitaba a ser más fuerte o mostrarme más empoderada como dices tú no lo curioso que confiesas en el libro hay una primera parte muy hermosa que ustedes van a poder ver donde antonera cuenta los detalles de por qué escribió este libro detalles bastante personales y que puede llegar a conmovernos a todos y es que además entre todas las cosas que dices es que tu medio más fácil para expresarte es la escritura porque a la hora que quieres comunicar algo en palabras se te pone aquí los que me conocen saben que a veces bueno la verdad que ya después de este libro sí siento que me he podido soltar un poco más y expresarme más libremente con la voz pero sí que cada vez que tenía que hablar en algo emocional se me corta la voz no ahora ya con después del libro ya me siento un poco más liberada en ese sentido tú te vas no quiero espoilear pero un poquito para que la gente se lleve y quiera comprar el libro de poemarios tú te vas de casa a los 17 años 17 años supongo que eso te cambia la vida totalmente y te transforma a la mujer que eres hoy totalmente nos un poco acerca de esta experiencia este a los 17 años mi segunda hermana francesca ella siempre se quiso ir a vivir fuera era la más rebelde de todas y se iba a ir con mi hermana mayor melisa con la que tengo la tienda actualmente y ella se enamoró la mayor entonces mi papá dijo francesca se quiere ir melisa se enamorado quien queda la tercera tonela tú te quieres ir con tu hermana a madrid te compro un pasaje y ya ves qué haces yo sí claro yo me voy no lo pensé este fue totalmente inesperado y aventurera me fui con mi hermana francesca y ahí empezó la aventura de nuestras vidas allá estudiaste diseño de modas ahí estudié bueno primero llegué sin saber exactamente qué era lo que iba a hacer tenía mi pasaporte italiano y eso era mi aval más grande y ahí sí estudié diseño creación y estilismo de moda me di cuenta y a que me flipaba la moda así que ahí fue que no sabemos bien qué es flipar cuéntanos por favor en el contexto significa alucinar no esté yo lo posible hoy en los flipes o como no alucines o me flipa tu blusa no me encanta tu blusa y entonces entonces abrí ya después cuando terminé la carrera y estaba haciendo mi tesis y dije quiero abrir un espacio virtual que todavía no existían los blogs este pero si había unas páginas gratuitas que se llamaban blogspot donde abrí me flipa la moda no y me oculté a través de un alter ego porque toda mi vida siempre me ocultado detrás de un alter ego de algún nombre así para no sé era mi forma más fácil expresarme sin que supieran quién era yo entonces me llamaba bambina monela qué lindo además bien italiano tu sangre iba por ahí y de qué hablas de que habla estos poemas que tú has podido imprimir en vulnerable habla del amor del desamor del amor propio del amor hacia un familiar y básicamente no sólo el amor de pareja sino el amor universal de en diferentes formas mientras tú ibas a escribiendo estos poemas sabías que iba a ir a un libro o quizás tú lo hacías por desahogarte alguna manera totalmente yo no tenía ni idea que algún día escribir mi primer libro sucede que a lo largo del blog me aburría decir con bien esta falda con esto que era algo que bueno que cada uno al final se vista ya lo que quiera con su look o su estilo de vida entonces para darle un plus éste empecé a escribir mis propios pensamientos de cosas que me pasaban en mi día que sentía o etcétera y lucía posteando y con historias y iba cogiendo nuevos seguidores que no sólo les gustaba como me vestía sino como escribía entonces me escribían ponimos como y me plago mi novio no ya me volvía una mía virtual este donde yo le daba mis consejos que quién era yo para dar consejos pero simplemente era la forma en la que la vida me había puesto ahí para ayudar este emocionalmente a otras personas mientras que me iba sanando yo con todo lo que escribía también yo no me di cuenta hasta hace tres años que dije voy a dejar escribir en el blog de contestar estas cosas y dedicarme a recopilar todos estos pensamientos volverlos arte y lo lograste y lo logré porque incluso yo me presenté a un editorial con mi borrador y me dijeron como si está lindo pero queremos que escribas otra cosa que venda más y tal por limitando a un una poeta contemporánea que vendría a ser yo que fácil no está tan quizás de alguna manera no sé te pregunto si se te sentiste discriminada por ser influencer porque quizás influencer y de moda mejor que hable de moda sí podría ser en ese sentido no quería no quisiera usar la palabra discriminar porque no me sentí en encasillar en todo sí me quisieron encasillar en algo de autoayuda en cómo ser tal o que tenga algo que ver con la moda o cómo ser tú misma digo no yo lo que quería realmente era escribir poesía porque hoy en día se encuentran tan pocos poetas tan poca gente que sea tan genuina al escribir y decir las cosas tal cual la siente porque limitarme yo a que un editorial me diga eso no entonces lo hice yo por mi cuenta maravilloso y dime qué significa para ti ser influencer porque también lo eres no solo eres empresaria no solo eres poeta sino también influencer hay miles de personas que en tu instagram por ejemplo te siguen sí claro para mí ser influencer es poder hacer lo más genuina posible lo más vulnerable posible también ahora que lo decimos para que la gente realmente se inspire y crea que no tienes que ser un tipo de persona un tipo de perfil un tipo de cuerpo un tipo de algo para tú lograr lo que tú quieres o influenciar a alguien no simplemente tienes que ser tú misma amarte a ti misma para que otros se inspiren ahora nosotros queremos inspirar y vamos a tomar este este poemario ya para para poder despedirnos te agradezco muchísimo por haber estado aquí en la voz del 21 a ti por leerlo y por tener que a tu favorito tengo mi poema favorito y así que hay que invitar a todos los que puedan comprar este libro a que lean en sus redes sociales y nos pasen en nuestras redes y en tus redes cuál es el poema cuál es el poema que más les ha gustado y yo quiero leer el poema que más me ha gustado y te invito para que tú cierras esta entrevista con el poema que más te ha gustado y el que más me gustó es jugando a perder que está en la página 74 ahí lo van a encontrar y dice hoy quizás tú me pierdas y yo gane será justo y precioso seremos tan exactos como tus apariciones en mi vida estaremos sincronizados en la despedida hoy te olvido y tú me pierdes muy bonito te invito a leer tu poema favorito a ver mi problema favorito es un poco largo alcanza el tiempo me perdí y nos encontramos cariño he caminado descalza hasta aquí he caminado tanto que tengo heridas he pasado hambre he robado frutos prohibidos del bosque he perseguido la luna y me he escondido del sol he dormido poco pero finalmente llegaba hasta aquí he corrido tanto que olvidado qué día es que marca el reloj y qué prisa tienen mis pies he caminado sin mirar atrás y mientras he ido avanzando he imaginado cómo sería este momento cariño he pasado frío he pasado calor he sufrido tanto durante este viaje la gente dice que no tengo corazón dicen que en el camino la piedra me ha vestido y que nunca más volveré a tener piel he subido montes he bajado cuestas he peleado con las hienas viajé encima de dragones he navegado con ballenas me he perdido una y mil veces he llorado sola entre las sombras del bosque pero nunca me he rendido por eso estoy aquí frente a ti y es que nadie ha valido tanto la espera me permitido sacarme la armadura me descubierto vulnerable he buscado tus pupilas entre los ojos de los gitanos me he perdido en los mercados mirando por todos lados he jugado a la hechicera a la niña y a la vieja perfecto muchísimas gracias por haber estado en la voz de 21 y llenarnos un poco el alma de poesía gracias a ti lis muchísimas gracias a todos los que se han conectado a la señal de perú 21 televisión buenas tardes